Es muy común que cada vez que ocurra un sismo, los usuarios de redes sociales reporten dónde y cómo lo sintieron. Esta iniciativa ciudadana fue aprovechada por la Red Sismológica Nacional de la UCR para crear la aplicación. ¿Lo sentiste? En la Red Sismológica Nacional se han hecho mapas de intensidades desde los años 70 en sus inicios. Sin embargo, el proceso era tedioso y lento. Con el avance de la tecnología, entonces hemos querido aprovechar los recursos para poder desarrollar estos mapas de forma rápida. Los mapas de intensidades lo que hacen es mostrar las zonas donde la sacudida ha sido más severa y otras donde la sacudida ha sido de menor intensidad. Por lo tanto, son importantes para responder en caso de emergencias. Esta aplicación fue desarrollada por la Red Sismológica de la UCR y el emprendimiento IMACTUS, que se enfoca en transmitir el conocimiento científico por medio de herramientas digitales. La aplicación hace uso de la ciencia ciudadana, que consiste en la participación voluntaria y activa de las personas en el proceso científico y de investigación. Antes la herramienta solamente mostraba información, ahora la herramienta es totalmente interactiva. Una persona va a reportar sismos y va a ver inmediatamente cómo sale su reporte dentro de un mapa. Y además puede empezar a ver cómo salen los reportes de todos los demás ciudadanos de Costa Rica y así puede observar el comportamiento del sismo dentro del territorio nacional. Su manera de uso es muy sencilla. Al ocurrir un sismo importante, la aplicación emite una alerta. Luego el usuario debe responder a un formulario que tarda un minuto aproximadamente. Si lo sentiste, te lleva a una serie de preguntas, donde son preguntas relacionadas a la intensidad de cómo percibiste el sismo. Por ejemplo, dónde te encontrabas, con quién te encontrabas, si otras personas lo sintieron, si te encontrabas en una edificación, en un primer piso, en un segundo piso, y si objetos se movieron o se cayeron. Es la primera vez que en Latinoamérica se implementa una plataforma con una interfaz más amicable con el usuario como la de lo sentiste. La aplicación está disponible para los sistemas Android y iOS y puede descargarse en sus respectivas tiendas. Los usuarios pueden hacer reportes también desde el sitio web www.rsn.ucr.ac.cr. Lo sentiste.